Oh, ya que hago bubeto ni agabichabichar y Dios, ayúdame Señor a seguirte Ahí está, ahí está esa presencia divina Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame papá a hacerte ser Gracias a Dios, llamamos Dios Santo, Santo Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas salves para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones y ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones y ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones y ayunos y vigilias Tengo mi vida en tu evangelio, que te crees que vas a usar Y bautizaris en el Espíritu Santo, muchas almas que te van Prediquemos el evangelio, anunciamos el evangelio Que Cristo pronto viene, que el amor de Cristo Cristo Te juramos, te juramos, te juramos Despierta pues, amado hermano, levántate a predicar Más cruzadas, más cruzadas, más cruzadas, más cruzadas Es el tiempo que se acercan a las almas que están perdidas Ser humilde, ser obedientes, Cristo igual a predicar Son humilde, ser obedientes, Cristo igual a predicar Seamos humildes y obedientes Que Cristo nos da una corona Él nos tiene preparado una corona para todos Alistémonos porque Cristo pronto viene Allá palmas, fuerte palmas para Cristo